quitar esa tensión que hay aquí que escondigamos entre todos por qué no le gritan por qué no le gritan le voy ahora tienen cama aquí afuera quieren mover las pilas las voy a poner ah bueno si se cae bastante agua ahí vos ya me estoy hablando me llega ese ciclo para donde lo van a llevar? ese ciclo ese ciclo es para los ciclo de don Mario si todo frío todo frío bueno tengo fría en serio ya vi tu video y ahora que está el hijo quiere trabajar con don Yuri ya está enamorado si que pasó ahora es que cuando el amor manda es que la muchacha me quiere mantener es así es así como cuando usted no quiere dejar salir a la niña de trabajar así más o menos no 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 ese es el hermanito ese es el piote como lo que le ponen a los chitos ya le dije que le pase un ajo pero no he visto que le pase un ajo a ella ajá no quiere venir el chiquitío no va a subir no va a subir no va a subir no muy orgulloso un chiquitío el piojo y las pulgas se van a casar el piojo y las pulgas se van a casar hoy nos ha tirado al piso de Yuri está bien limpio como estas? como estas? como estas? como te trata la vida? oye como te trata la vida? es que viene en mi casa porque yo la pago a allá cómo está la casa de baño? venga 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 bien ordenadito si ¿ considering players? jules ¿Puedes probar? Ay, Yuri. Ah, ese es Ayur, si te pareces. Ayur, Ayur, si te pareces. ¿Qué es tu llamo? Ay, lo que estamos a ver, yo, bien. ¿Vean qué litio tiene? ¡Lupe! Mira, dígale a Lugo que vamos a empezar a buscar. ¿Papá, qué es esto? No, no se acabó lo que tiene. No, no se acabó los pies. Ahí viene la chiquitilla, pero ahí no viene. ¿No viene? No, no viene la chiquitilla. Ay, cuidado, cuidado. Ahí viene. ¿Quién es un chiquitillo? ¿Ah? ¿Quién es un chiquitillo? Ahí viene. Como que no siente el agua, miren. Como que no siente el agua. ¿Será que va a tardar lloviendo ahorita? Sí, tarda bastante. Tarda bastante, ¿verdad? ¿No es? Pero, ¿será que no cae en rayos hoy? Que aquí truena mucho. Sí. Pero ahorita no se ha oído. ¿No? No, no se ha oído. No, no se ha oído, pues. ¿Verdad? Ajá. O sea, a través de ese rayos alumbra. Ajá. De poder repartir el pollito. Ay, yo traigo unas tortillitas ahí para mientras. Bueno, está bueno. Entonces, hagamos unas tortillitas más ahí. Doña Tolón nos ayuda a repartir ahí. ¿Dónde están los platos para que ponga ahí, doña Flori? ¿Dónde están los platos para que ponga ahí? No, mira, Flori. Yo no es problema. Aquí con nosotros no hay problema, no hay nada. Y no es que yo no le quiera recibir nada a usted para comer. Que la verdad, le voy a decir, yo soy pobre y yo nunca le voy a decir que yo comí. No. Yo si como ese pollo, a mí me hace mal ese pollo. Por eso yo no lo quiero recibir. Coman ustedes. Yo no estoy enojado con ninguno. No es por eso. Sí, pero tal vez no es por comer. Si usted no tiene hambre, está bien. Gracias, ahí está mi esposa. Pero nosotros queremos platicar con usted. Pero podemos platicar abajo. No sé, va a ser, pero nosotros tenemos la casita de abajo. Y aquí son otros. Sí, pues por eso mismo, para que se acaben los problemas. Nosotros venimos aquí. Y que pues ustedes puedan platicar aquí, convivir. Pues eso es lo que queremos con esto, pues que ustedes convivan. Para que haya una mejor relación entre ustedes como familias, pues. ¿Me entiendes? No, pero yo tenía pensado que ustedes me hubieran llamado con tiempo ayer. Nosotros íbamos a matar unos pollo cuando ustedes iban a venir. No, hombre. No se trata de eso. Mire, pues. Como le digo, yo lo mismo mamá que ella me dijo, porque ella le dijo que usted nos ha dado con usted. No, yo le agradezco. Y como no caché piña, no les puede conseguir piña. Abajo que a ella le falta un poco abajo. Estoy trabajando. Pero yo no estoy en la raza de venir a la familia. Sí, yo entiendo, pero. Tiene que tratar la manera de cambiar su actitud, hombre. Tiene que ser más amigable usted también, hombre. No, hombre. ¿Qué más humillado soy yo? Amigable. No, mire. ¿Qué más quiere usted que yo haga? Yo quiero que usted conviva con nosotros aquí. ¿Primer lugar? Yo no estoy haciendole nada a usted. Cuando estamos atratados, yo creo que es que ha venido. No. Vaya, no estamos atratados a usted. Yo lo que quiero es que convivan aquí como a la familia. Yo como les digo, mire mi familia y todo, pero yo siempre, nunca. ¿Usted no quiere convivir aquí? Yo nunca he hecho con mi familia así. No, no es que me miren así. Yo nunca he hecho con mi familia así usted. ¿Por qué? No, yo otra vez, porque yo siempre así he hecho de pequeñito. Desde chiquitillo, no es que yo sea así, no. Pero yo así me crecí, así con mi abuelito, así me enseñó a la pobreza. Y así estoy, como le digo a usted, no. Yo le doy gracias, que le dije yo a ella cuando me llamaron, estaba contento que ustedes van a venir. Gracias, le dije yo, está bueno. Pero yo no quiero estar con usted, yo estoy agradecido con usted. Están viniendo siempre a vernos a nosotros, va a ser. Pero yo no estoy enojado por nada. Si usted trae su poquito, gracias, es una bendición para los niños. ¿Quién piensa que trae vos? No, si ella tiene algo que venga a decirlo, pues, que no responda. No lo está estudiando, ¿eh? Lo que él trae, le manda a los patojos. Yo lo que vengo, pues, hay la poquita tensión que hay entre ustedes dos como familia, pues, nosotros queremos que ustedes se puedan llevar, ¿verdad? Para poder hacer las cosas bien. No hay que, no hay que tratar de confrontarse, de confrontarse, hay que tratar de ser más amigos, ¿verdad? Prácticamente también las personas que ayudan, ellos quieren ver, o sea... Quieren verlos, quieren que ustedes... Por eso nosotros venimos aquí a convivir, una convivencia, pues, me entiendo. Entonces, por ellos nosotros también venimos y también porque nos gusta convivir. Ayer me molestó un poco, va a ser porque tengo una mipollona, va a ser que temerla golpear, o va a ser que simplemente los animales, uno no tiene que estar golpeados porque ellos no piensan como una persona. Mira, mis chompipollas están en subirse por ahí al palo, está porque me golpearon así, mira, aquí tiene un puloncito mío. Está rinqueándola. Y a mí, a la vez, no me gusta que me tenga así así con mis animales porque a mí me ha costado. ¿Pero quién te la rinqueó? ¿Pero aquí los animales no se han golpeado porque aquí no se están los pollos, como vos te das cuenta, aquí los pollos no suben, se van más para allá, vos te las cuento.